hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos en el vertiginoso mundo del entretenimiento turco una reciente decisión de sila turcoglu ha acaparado la atención dejando a los fans y a los conocedores de la industria llenos de emoción sila turcoglu una querida actriz conocida por su talento y gracia tomó una decisión que no sólo sorprendió a muchos sino que también trajo una inmensa alegría a su colega y amigo de toda la vida halil ibrahim ceihan la decisión en cuestión se centra en el próximo paso profesional de sila turcoglu que ha sido objeto de mucha anticipación y especulación si bien la actriz tiene una sólida trayectoria en la elección de papeles diversos y cautivadores parece que su próximo proyecto tiene el potencial de ser verdaderamente notable sin embargo lo que ha llamado más la atención es el hecho de que la decisión de sila turcoglu de asumir este nuevo proyecto está fuertemente influenciada por su amigo cercano y compañero actor halil ibrahim ceihan el vínculo entre ambos siempre ha sido evidente pues han compartido pantalla en varios proyectos exitosos en el pasado esta estrecha conexión ha llevado a especulaciones entre los fans y la comunidad del entretenimiento de que la decisión de sila podría estar relacionada con la participación de halil en el mismo proyecto tan pronto como se conoció la noticia los fanáticos de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan estallaron de alegría en las redes sociales expresando su entusiasmo y apoyo por el talentoso dúo que se reúne en la pantalla una vez más queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós